Y este sábado 16 de octubre arribará a nuestro país un nuevo cargamento con 150 mil dosis del fármaco AstraZeneca, los cuales se adquieren a través del mecanismo COVAX. Se tiene previsto que un nuevo lote de vacunas llegue al territorio nacional, viene en tránsito según lo que ha sido establecido y se trata de al menos 151 mil 200 dosis de vacuna AstraZeneca provenientes de España, donde entonces se tendría ya para el 16 de octubre. Este sábado podrían arribar al territorio nacional. Recordemos entonces que se había anunciado también que para el 15 de octubre llegaría un lote de 2.5 millones de vacunas Pfizer. Sin embargo, se ha establecido por parte de las autoridades de salud que aún no hay una fecha exacta para el arribo de ese lote, que bien podría ser a finales de octubre o en noviembre. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta para estas vacunas. Sin embargo, también es importante recordar que el último lote de vacunas que recibió Guatemala fue el 26 de septiembre, que fueron 500 mil dosis de la vacuna Sputnik V. En este caso, entonces, en el territorio nacional se han recibido 10 millones 99 mil 220 vacunas contra COVID-19 y recordemos entonces que son de las casas farmacéuticas de Moderna, también de AstraZeneca, de Pfizer y también Sputnik V, que son las que se han aplicado en el territorio nacional. Entonces, se tiene previsto que para este sábado ingrese el nuevo lote de vacunas que trae entonces más de 150 mil dosis de la vacuna AstraZeneca.